¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que fue el trash? ¡Que es mañana sábado, tío! ¡Que lo vamos a gozar! ¡Que lo vamos a gozar! ¡Que mañana ya el trash, tío! ¡Uf! ¿Habrá que ponerse a mojar las cacas? ¡Buah! Los prizes, los premios para People que están ahí esperándolos. ¡Claro! Si también he venido para eso, hombre. ¡Ah! Y también me he traído a un americano que dice que quiere ir a ver la playa. ¡Cállese, señora! Yo paso a recogerte. Que tú, como eres retrasada, a lo mejor va y te secuestran en el metro. ¡Ya voy para allá con el buba! ¡Tú, madre! ¡Suscríbete al canal! ¡I need a chopper! ¡Am I hauling out for the chopper till the end of the night! ¡He's gotta be strong! ¡He's gotta be fast! ¡With the big fucking engine in the sky! ¡I need a chopper! ¡Am I hauling out for the chopper till the morning light! ¡He's gotta be strong! ¡He's gotta be fast! ¡He's gotta be getting me out of this fucking jungle! ¡In the sky! ¡Sí! ¡He's gotta be strong! ¡Gracias!